Amigos míos, hay un adagio que dice que el hombre es el único animal que es capaz de darse dos veces con la misma piedra. Yo creo que eso es verdad, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Somos capaces de repetir los mismos errores casi que hasta el infinito. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, mis queridos amigos, en los que han terminado las elecciones primarias. Las elecciones primarias han terminado en un maratón de insultos. Los puros contra los impuros, los alacranes contra los de sangre azul, los enchufados. O sea, aquí, mis queridos amigos, la gente que está participando en la primaria gasta más tiempo, más neuronas, más saliva y más tecleo en insultar a los propios opositores que en tratar de diseñar una política para salir de este gobierno. Lo que se ve en las redes sociales es vergonzoso, es vergonzante, es eso, es una vergüenza. Gente insultando a gente. Pero es que no tienen en la cabeza, mis queridos amigos, que hace apenas dos años, menos de dos años, el 21 de noviembre del 2021 perdimos las elecciones de gobernadores y las de alcaldes porque no nos pusimos de acuerdo y no fuimos a votar juntos por los mismos candidatos. Dividimos los votos y le servimos en bandeja de plata a Nicolás Maduro y al PSUV entregarles gobernaciones y alcaldías. Y seguimos con la necedad y seguimos y seguimos y seguimos. Hay un personaje, no voy a decir su apellido, pero voy a decir su nombre. Se llama Morela, una señora que está en los grupos del Zulia, que yo la veo, yo la leo. Yo digo Dios santo, esa señora yo creo que trabaja para el gobierno. Le pagan, le pagan para insultar, le pagan para descalificar. Pasa mañana, tarde y noche insultando a los propios opositores. ¿Quién va a votar por los insultados, por la candidata de Morela o por el candidato de Morela? Ven como ese es el modo más útil de servirle al gobierno de Nicolás Maduro, dividiendo el voto opositor entre puros e impuros. Cuando dificulto que todos sean impuros, pero también dificulto que todos sean puros. Somos seres humanos, mis queridos amigos, con virtudes y con defectos. Pero lo que está delante de todas estas aspiraciones particulares es el país. El país requiere que salgamos de la tragedia. Y tenemos cómo salir de la tragedia. Tenemos los votos para salir de la tragedia. Pero estamos haciendo todo lo posible, todo lo inimaginable, para dividir el voto opositor, para dividir el voto popular, para seguirnos enfrentando como unos idiotas, como unos verdaderos idiotas entre nosotros. Dejo esta reflexión, mis queridos amigos. No con muchas ganas, más bien la hago con desganos, con mucha preocupación por lo que está pasando, por lo que terminaron convertidas las primarias de la oposición. Dios me los bendiga.